Siempre, creo que en el streaming que no me pase Joder Pero con un móvil en la cama o algo, tío Es que en cola me aburro, tío La pared Ya estoy, ya estoy Pues ponte el WhatsApp web, tío, y ya está ¿Qué más haces en el móvil, aparte del WhatsApp? Nada Instagram, tío, stalkeando Eso lo puedes ver en el ordenador, también Ya también Salto al streaming y que, buah A mí, sabes, solo sigo jugador de fútbol, tío ¿Vas a pillar Totem? No, lo dudo bastante, la verdad Que sí que lo pillas, cabrón Ya le pili uno, no puedes, no Luego llegas antes Bueno, pues me he pillado dos semanas Le jodes un montón si los agrupas, en plan Le pegas a él, ¿sabes? Ya, ya, ya Y los separas Vi si están en línea Vale A mí me ha invadido antes Sí, pero ahí está por detrás, ¿no? Sí, está la capa Aquí está la capa Ahí un AD, por ahí me está en el red y quiere TP'ar, ¿eh? Vale, quiere hacer la del... No le dejes diapas Vale, me voy a cortar TP'o todo el rato ¿Qué te has pillado? Ah, el... Ah, bueno, la mierda Sí, sí, la mierda de esas Va, va a ti, va Ahora va a hacer proxy, tú ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que muere, eh El puto meca, ti ¿Qué hace? Dale, dale, dale No tienes ni idea de lo que hace esto, ¿o qué? Tío, ¿me explicas? ¿Qué hace, tío? ¿Por qué hay dos en medio, tú? Están haciendo cosas raras No ha llegado la experiencia del speed, pero bueno Van a mi rojo, eh Van para izquierda ¿Podemos pelear, no? Hay que invadir algún buff Si llegas Yo llego para aquí Sí, nos lo llevamos Vente Tengo aquí una medusa Medusa, pégale No hay tierro Pits No llego Si nos llevamos a una mid-camp ¿Qué pasa ahí? Ah, eso sí Pits de... Pero no está super aún No, claro Este, este ¿Tienes link? Ah, no llego Yo no Bueno Se acaba de hacer Tengo sed 3-18 ¿Vale, se tira? Yo me voy a hacer esto Van a denar toda la wave ¿Cuál está, para hacer? Eh, no, no ¿Cómo estaba hecho? Ah, vale, vale Bueno Sí, sí Al fumba ¿Sub-lug han hecho? Sí, sí T-18 Vamos, algo de, vamos Eh, voy Voy a poner toda la wave abajo Sí, sí Tú No 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 Te voy a quedarte, Julio No tiene el 2 ¿Vas a saltar a la siguiente wave, no? Eh, supongo que sí Le estuneo Y luego le dame un otro Sí, sí ¿Tuneo? Sí, sí Aquí faltan los 2 Se caga, yo creo que... Ah, no Falta... Ah, no te acontéis Voy a timear esto ¿Bugs? Vale Voy a ir más, bugs Salen, mid, camas Voy 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 a apoderar ¿Qué has podido hacer, Julio? ¿Viviré a medir? Vale No Está bien, eh Está bien el gankero, ya no puede saltar más 3-18 sub-loop por si quiere Seguro El red está, el red ¿Te has llevado alguna? Eh, sí, sí Sí Me cae una wave y ya tengo stacks Han llamao Ok, blink Ok, blink No voy a aparecer No voy a aparecer ¿Y qué? Va para la izquierda Tótem, tótem Al lado Sí, 5 eh, wonger izquierda La parilla a 4 Vale Vente, sí Debería ser pónica en la que quiere ¿Está bien? Va a venir ahora, waf Ha ido almorado Lo que pasa que he tardado no, zoro 3 y medio si aqui esta acaba de subir el 5 es lo malo se lo entra lo veis en mono eh? seguramente vale ulti down van a mid cam hacia derecha y a Aegis si si a Aegis eh te pueden ir Julio no no Jumbach esta en su speed ahora con las backs de la derecha vale con mancaves tiene mucha presión bueno que random si solo esto el blue va mas frente ha sido el rojo ahora si que se finira ahora creo que va a baquear pero a ver si ha baqueado ah que pedo le tengo le tengo buena buena se la ha llevado por medio por derecho aqui falta no no esta 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 pero cuidado no podemos blinkear La medusa ha daseado La medusa ha daseado Tengo ulti Puedo ir, puedo ir Al gap, al gap No, no, al gap entra, el le entra Adem missing, no creo ¿Voy a volar? ¿Pulteas? ¿A todos? Eh... ¿Empujaste? A ver cuando venga A la puta Ah, que si esta en la ulti tu What? No te escuchas Ah, mala mia ahí Creo que le daría al pumbas Estan superlows, eh? Ah, he fallao tío Blink, blink del mal Tengo ulti ahora Ven, ven, blink Ojo Ya Uff, ¿salvas? Si, ayuda Uff, casi me la cargo tío ¿Estas bien? No Vale, salvas Yo estoy llegando, eh ¿Se flipan o que? No Puedes venir, puedes venir Vale, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Me meto de alante, vale Algo está bien, aquí, aquí Tiro un 1 Tiro un 1 La kill, la kill Vale, bueno Pescan Y me tiro Y me tiro Tiro un 1 Pfff, un tío de fumba Me voy Me voy Me voy No tengo ulti, eh? Por cierto Está dentro de bastante Vale, chao No, dios Dios Falta la freya aquí La puta puta, loco Cuidado aquí, eh Esto se lo lleve Esto se lo lleve, está el yep aquí, eh Vamos a matar muy fácil en ese yep Con esto Me hacen la ulti en 10 segundos, así, eh Están 3 aquí Ulti apretado Yo tengo bits y todo ¿No tiene mana, eh? ¿No tiene mana? No Tengo ulti, eh Puedo entrar Podemos entrar por atrás Si, si, si Lo desentierro, lo desentierro Tengo Medusa Medusa, Medusa, chavales No llego, llego ahí Puede venir una freya ahora por atrás Uuuuh ¿Estás bien? No, no Si tenía el knock Vamos a presionar aquí Fijamos estos, eh Este tío es útil Si Estoy llegando otra vez Va al Hades Mira al Hades, eh Al Hades lo podemos matar, en verdad, super free, eh ¿No está? ¿No está? No, no viene, no viene ¡Quizado, quizado, quizado! Ahí voy a mi línea Esta gap aquí Cuidado, talco, yo me he ido Ve Que van, eh Vale, vale Un golpe Cuanto tienes ulti, Blay? O sea, award Eh, 8 Ah, justo se me acaba la ulti No te lo voy a hacer No te lo voy a hacer No me pillo, eh No sé a esta guarra Vamos a hacer portal, eh ¿Vamos a portal? ¿Portal Blake? Pues a... Yo estoy super low Pero la segura hay tanqueo yo Bueno, eso de que aseguro Yo puedo tirar de ahí una... ¿Pueden estar en el agolte ellos? Seguro, guarda aquí Mejor tanqueado Y pasa por debajo, tío Mira el gol, Julio No, no creo No, no están, están los freyes aquí Si podemos tirar gol, a lo mejor ¿Qué haces esto, tío? Se me ha tirado, eh Voy, voy, voy Estoy yendo Todo dura esa mierda, tío Sin salto el mono Sin salto el mono detrás Sin salto, sin salto Vamos, vamos a gol Yo la he perdido, la he buen shoteo Tengo gol Tío, va, que ha mantido todo A hacerle patar los herpes ya está Un ping pong bien hecho, por favor Eres horrible, tío Me caes fatal, loco Es que me caes muy mal, tío Te gusta el ping pong No, me gusta cuando no sacas el gol fuera, tío Me puedo pillar blink Como quieras, tío No, te pilles blink, tío, no te hacemos de ese. Vale, viajes. Blink, ¿sabes? Con Kukulkan. Está bien, tío. Ah. Jumban me ha guardado abajo. ¿Por arroba el speed? No, no, no. Estaba aquí, pero quería venir a mi blo. Me ha visto alguno de vida. Está aquí. Vale, vale. Hostia, me va a quedar justo. Me ha curado un huevo, eh, Kukulkan. Eh, Fred, ya creo que va a ir a medio. Este está aquí. Yo, yo va aquí, yo va aquí. Es que hay win. Creo que Stefan no está contento, eh, en esta partida. Vale. Eh, no tiene ulti. Bueno, no sé, la verdad. Sin dos, sin tres, menos. Van por ahí, la. Polo. Vale. Está aquí Medusa. Está aquí Medusa. Sí. No. No, pillo. ¿Entre por detrás? Hostia, cuidado. Mete. Multidester. Bien follado. Eh, voy Blink. Vete, vete. Tiena a medio. No. Está aquí aún. No. Cuando se le acabe el 2, voy Bueno, bueno Igual no se le acaba, ¿sabes? No puedo ir, tío ¿Es último algo? ¡Oh! Tengo ulti, eh Estoy muy low, tío Muchísimo, tío, puta freya Estoy rirudo, venga Estás amuntado, venga, eh, por una broma Es que puedo entrar Vamos a portal Medusa por... vale, no, está aquí ¿Te damos? Voy a medio, eh, con TP Vamos a hacer portal ¿Me damos al grep? Podemos matar al grep, sí La ha reventado Ulti de Medusa Jumba de aquí Jumba sin salto, eh Me dudo solo de vida Estoy muerto, estoy muerto Y yo también, chaval Hostia, puta mierda Vamos, vamos, vamos No pueden hacer nada, menos portal Freya ha tirado ulti, ¿no? Espero Sí, ha tirado ulti Jumba, ulti... ¿Pero Freya? Freya que rolo A Freya no Cuidado, está solo Va a estar aquí La bolsa La bolsa Ya la hemos dado Yo Estoy yendo Joder, que... Ahí va Tengo van detrás Tiene ulti, eh, ten cuidado Venga, está en portal, creo Yo voy a matar Freya, la vez Ha tirado ulti Freya ¿Cojones, loco? Va a tirar Ah, que estaba Medusa ahí Vale, vamos a... Vamos a gold Vamos a gold No, me ha bloqueado Eh, le pongo un ulti a este Ah, he fallado el 3 Se ha ayudado la vez Vale Vamos a tirar A la izquierda Por favor Mira, a la izquierda Llego ahora ¿Esto está up? Sí Está al morado también Podemos tirar tier 2, yo creo Sí, sí, está bien Dudes al medio Estoy mal aquí Tengo Stull Pero está chumogazo ¿Te queda? Te va a matar Me he tirado a la izquierda No te preocupes Aquí tampoco Freya, eh Ya me a la izquierda Vení, vení Freya Voy Una curita Voy Lo entierro Vale, ulti Detrás, detrás Voy, voy, voy Empujo La he metido slow Detrás murió Bueno ¿Es un Fenix o qué? Fenix ¿No? ¿No? Sí Yo creo que sí ADD sí lo tira Cuidado, ADD no tengo manager ADD no tiene brin Espera, Julio Ten otra wave ahora Entra, entra, entra Ay Estoy muerto Ay, bo Me ha dado de lado, tío Joder Yo es que no sé que está bulldoin Cuidado Me ha dado de lado, tío A ver que me da igual, ¿sabes? Pero joder Un minion, joder Tío, copesta esa puta cura Salta, salta, salta Joder, fue muy buen Fenix, tío Joder A la Freya le tenías free, eh, que has te va a guardar Yo, a ver, a ver, a ver Adiós Un rojito muy sexy que me he pillado yo, ¿no? Que me pillo ahora Obsidian Siempre Obsidian Soul River Está fuerte, también Normalmente Hace Mago, sí Antes del Bolli ¿Sí? Claro Pero ahora ya Parece que hace Soul River ahí Y luego Obsidian La Freya ha tirado bitch, creo, eh Haceme un Belair, tío Pero es bueno Un Crusher Cuidado ¿Vamos a ver al Fire o qué? Sí, voy por Ward ahora Tengo Sentry Estaba grabando dos partidas de Ethan, what the fuck Y yo, esto, si, si, hazle una foto o algo porque No, cabrón ¿Lo empiezo o no? Estaba grabando, ¿no? Sí, estoy yendo Acaba de poner un Ward Joder Tengo ulti, tengo ulti Verazul, tengo ulti Verazul, tengo ulti ¿Tirará? Vale Qué miedo, tío Me ha metido no cap algo Y no sé lo que es sin Ah, el coño me falta Se te ha quedado un hit, eh ¿A mí? Ah, que se ha dado un buen speed también No, no, a ti no Sí Es que se ve guapo Que han hecho los dos aquí el combo ¿Por qué me cura tanto esa señora, tío? No tiene ni ulti Tiro, Frenzy Vamos para la derecha, ¿no? Tú, que hay torre todavía en derecha, ¿eh? Este, este Mierda Bueno, vamos, vamos Pulsar la huella Vamos a tiros de derecha Tío, no me fijo en el 3 Bueno, el dash ese de Moya No me sé fijar si... Ya, ya, yo tampoco Lo sé, lo he agafado mucho, o sea ¿A este? Acaba de dashear Sí, sí Empujo Este no tiene dash aún Yo he tirado la torre, que se vale He dejado uno de vida ¡Oh! ¡Oh! Joder, pasa Mira que la he tirado antes y todo, ¿eh? Ya Tío ¡Tío! 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 ¡Eh! ¡Nagora uno de pude! ¡No diría! ¡Yo me cago en la couta, tío! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Afreña! ¡Afreña! ¡Buff! Vaya gatillazo, tío ¡Y si tira X, tío! ¡Corre, guarda! ¡Ya tengo un AI! ¡Ester! ¡Corre! ¡Ester, tira algún 1! ¡Ester! ¡Ay! ¡Lo matas, lo matas! ¡Pero que haces?! ¡Jejeje! 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 ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Un 1, un 1, un 1! No pegas el básico Al 4 ¿Dónde te quedas para la ulti, tío? ¿Qué yo se lo digo yo, tío? Mucho, tío La tiré en el Fénix de la derecha, cabrón Pues eso, ya lo tendréis Tío, me he tirado bits porque Mago Oscuro me iba a tirar el 2, pero no me lo he tirado No, pero si es que te ha hecho un mindfuck, tío Madre mía, tío Ay, ¿qué coño ha hecho? Párate el nico Están en la ulti Es mía Gracias, tío ¿Quiere que tiene TP o no? No No lo ha robado por... Un pelo de guardia Ya ves, ¿eh? Y podemos perder todavía, ¿eh? No me estrellaría Yo, es que él me conozco Que no, no Es ofrella ulti Y finiciamos, chavales Venga, tú Estas queremos trolear otra vez Antes de que salga el fail Vámonos de aquí, chavales Pero que asegure worth con la ulti Que quita más que la mía ¿Qué dices, tío? He tirado una ulti para el fail y le hebo, tío ¿Qué es? Puto Ware, tío ¿Tú no troles? Deja de trolear, Ware, tío Para Pero si hoy no estoy troleando, cabrón Una cosa es trolear y otra es ser malo, tío Hay que tener más confianza Cuidado en medio, tío Ya estáis troleando a la vez, tío Escudo Gap, eh Escudo Gap Aquí, aquí Luchar, luchar Que no, tío ¿Hay un humpback ahí sin nada? ¿Ah, sí? No Pero ya, pero... Dios, la wave esa, chavales Soy buena gente, tío Juego off-roll Para que Ware me carry-lay Y me troleas, tío Julio Yo Pero si yo estoy carry-layando, hijoputa Juego que pesado aquí En middle No tienen guarda aquí No, yo tengo ulti Vamos al fire Quita pompitas Ware, sí Quiero quitarle la pompa al... En verdad Tienen trasfenis ahora Se van Mete el blinker soon ahí Pucha, puucha Bits Pero esta es muerta, ¿no? Joder, lo que se cura el chaval Nos va Peppa Pig por detrás Le pongo el muro, le pongo el muro Tú que casi me mata, loco Ya, ya, ya Nos van Estamos aquí, trolling Ayuda Vámonos, por favor ¿Podemos irnos? He reventado a Freya Freya a 10% No, 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 no Joder ¡Ay! ¡Ay, la ulti, Ware! Uva, que boli Tío Fuera, fuera, mejor Ahí, Dios mío Dios mío, tío Que yo lo de la Freya Soy un cachondeo, ¿eh? Un poco aquí Me tendría que haber pillado un Brawlers Luego cambiamos por Brawlers Me pillo un Biodivine Sí Sí, digamos Me pillo un Toxic Me pillo un Toxic No, no, no Tampoco de flipar Bueno, tienen un AD, ¿eh? Poco broma A ver, defendemos Fire, chavales No, no, creo que eso lo traga Tienen que defender ellos A ver, la Freya sin Bits Les sacamos 10k, o sea Ya, pero es que tenemos dos muertos No sé si te lo da cuenta, ¿eh? Van a hacerlo, ¿eh? Uh, depende, depende Tengo ulti en 20 Freya, ¿eh? Freya es el bonus No, no, no Cuidado, es un baiteo, es un baiteo, es un baiteo A Aegis de Freya Cuidado, cuidado Cuidado, 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 que os puedo matar ahí Vale, vale, bien defendido, chavales Bueno, bueno Cuidado, ¿no? ¿Qué mal es ese serio aquí ya, tío? Se vaquean, se vaquean Es que no tenemos guard Llevo guard Yo llevo ya Dale al Gep Cuidado, cuidado Vamos al Fire, vamos al Fire Es buena, es buena Tienen visión, ¿eh? Tienen visión No, nada, la quitamos Freya vaqueando, Freya vaqueando Y Fulpa sin el red La Freya es inactivo, ¿eh? Freya es inactivo, ¿eh? Rápido ¿Ha pasado el Gep, eh? Yo creo que sí, ¿eh? El Gep este se muere Que va, si viene aún No, nada, cruzamos Último Vulcán aquí Eh, Freya está adentro Vale Vale, vale, vale Freya, Freya, freya Vamos, nos vamos ¿Nos podemos atacar? Ah, vale, vale No sé, ¿eh? Sí, sí Vale, vamos Estamos aquí mal posicionados Pues vamos para izquierda Vamos para izquierda ahora de chill Hago Red y pillo Divina ya Vale, pues por el titán Vale, pues por el titán Bueno, echaba de izquierda a derecha Tío, me falta algo, tío Me falta No sé El book of the death Surry me, ¿no? Humbas sin salto, ¿eh? Humbas sin salto por aquí No, no, no Me están haciendo mincam Me están haciendo mincam Speed, speed, speed Estoy bien, me respiro Yo estoy lejísimo, Asculia Sí, sí, me siento Stop, stop Cuidado aquí Por favor, hola Ay, Dios Hello Vale No, yo no me quemaba Para, tío Bueno, otro Para, tío O sea, que estoy en el puto speed O sea Julio, que trolleas, tío Espera, que te vienen haciendo un ambush ahí, tío Va a acabar el Fenix, supongo No creo que haga el Fenix Sí, que va Han cerrado la hora No sé Yo no me voy a sumar mucho Sigue en medio Salimos ya Bueno, eso no lo puedes defender ni de coña No, no, no Ya está muerto Es que me han follado, tío La medusa de los cojones Todo el rato con la última Está dando, tío No sé ni si la está tirando, ¿qué, tío? A ver, bro Ah, Jesucristo, tío Creo que tiran a Fenix, ¿eh? Es que tienen muy buen late, ¿eh? Ya A mí a veces me pillan un ulti Yo no toco Un punter de boca ¿No te puedes salir con la mierda esa? No, no Pinen a Fenix, ¿eh? Ha tirado Freya ulti, creo, ¿no? Bueno, no sé No tengo ni idea No tienen A veces tampoco tiene ulti A veces no tiene ulti Yo tengo ulti en 15 ¿Cuánto te queda para ulti, Draco? 10, tío Tío, tienes que tirar el tornado ahora Buen daño a la Freya Buena ulti Buena, 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 buena Matala, matala a estos notas Buena, buena Buenísima, buenísima Chase, chase, chase Como es que lo hechas en el Julio, ya está Pushear medio, pushear ¡Oh, estel! Pushear medio, pushear medio, medio, medio Vaya ulti he metido, hermano Tío, menos mal, tío Porque me... Menos mal que has hecho algo Que me doy un poco de tensión Tío, no sé Pero yo estaba pensando que perdíamos Eso lo puedes confrontar Aún te puede trolear Que corto los últimos 10 minutos Claro Vale, vale Es que se había... Salía en negro la manta Es que se te apagó el PC, ¿sabes? Entonces ganamos 4 contra 5 Vale, vale Una última oportunidad, venga Una última oportunidad para trolear No No me firmo Eso ha sido por tu cruiser Julio, has troleado ¿Qué, tío? Si me pillo un bravo al final ¿Qué dice Julio? Aquí, aquí, un match sin salto A ver, hemos tirado y... Y yo, es que estaba ahí todo el mundo Troll Yo le voy a reportar Ya, yo no voy a hablar más, tío Cierto, ya Me han dañado miedo de fe, tío ¡Gracias, tío!